Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la Hora del Erizo, el podcast oficial de www.sonicparadise.net, transmitiendo como siempre a través de nuestra página web y en iVox.com y en nuestro canal de YouTube. Amigos míos, mucho tiempo sin podcast, pero hemos regresado, quién sabe cuándo regresemos de nuevo, pero trataremos de que sea pronto, por favor no nos maten, porque estamos de vuelta en esta vuelta sorpresa, porque hay mucho de lo que conversar, mucho tiempo sin podcast, y la verdad mucha gente ya nos había pedido que cuándo íbamos a grabar de nuevo a la Hora del Erizo, porque habíamos que conversar sobre Sonic Forces, sobre Infinite, el amigo de Sonic Forces, sobre Sonic Mania, estas revelaciones de la Comic Con y todo, bueno, aquí estamos, vamos a conversar sobre ello, vamos a decirle nuestras impresiones y también todo lo que pensamos sobre todo eso. Yo soy Jack Wallace y como siempre, no estoy sola, me acompaña Ashley de Dragon. Ashley, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de hacer aquí el programa y volver a estar junto a todos nuestros amigos. Así es, también está con nosotros el gran Raka. Raka, ¿cómo estás hoy? Pues muy bien, con ganas de podcast después de tanto tiempo, aquí estoy preparado. Y también está con nosotros Nir Mugen, Nir Mugen, ¿cómo estás hoy? Aquí la más ya que esperando que llegue el Manny Esports este año, con todas las ganas de hacer las últimas noticias de Erizo. Así es, y justamente por eso, por esas ganas que tenemos, vamos a empezar de lleno. ¿Con qué partimos primero? ¿Con Sonic Forces? ¿Con Sonic Mania? ¿Con Forces empezó primero? Perfecto. Con Forces, por ejemplo. Sonic Forces. Exacto, las últimas revelaciones de Sonic Forces, bueno, ya conocemos más o menos el detalle de lo que ya sabía a nivel de juego y mecánicas. A lo mejor no se ha revelado tanto más allá, pero sí aspectos de la historia. Afectos de enemigos que regresan, enemigos psicónicos que regresan, y este nuevo enemigo, esta especie de sucesor espiritual de Mephiles, ¿cierto? Que es Intimid, que es el enemigo principal de Sonic Forces. Y bueno, quiero saber, de partida, ¿qué les pareció este nuevo enemigo? Que al parecer tiene que ver con un control sobre estos personajes. Hay ahí una conversación en el fandom, que por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con Shadow? Se han analizado algunas imágenes y dicen que las pupilas de Shadow están medio raras, entonces puede ser que esté siendo controlada mentalmente por este Infinite. ¿Qué les pareció este sucesor espiritual de Mephiles? A mí me parece muy interesante. En un primer lugar, por la vuelta a un villano serio y oscuro, con una trama oscura que hace muchísimo tiempo, prácticamente desde Sonic 2006, que no teníamos algo así en el Sonic. Mephiles. Desde Mephiles no teníamos algo así. Y es que este parece incluso más hardcore que Mephiles, porque Mephiles era un civilino, manipulador, demente, pero físicamente no parecía tampoco especialmente fuerte, aunque también peleaste físicamente y tal. Pero este no, este es bestia. Y si oyes su tema musical, yo creo que es de lo más violento que hemos tenido en la franquicia hasta el momento, prácticamente. Así que promete bastante. Sí, y al parecer es un enemigo muy poderoso porque es más rápido que Sonic. Sí. Y no duda en rajarlo como si fuera bantequilla, vamos. Exacto. Eso nunca antes había visto. Bueno, vale, Mephiles mata a Sonic, pero no es lo mismo. No lo amenaza, aparece por detrás en plan cobarde. No, de hecho, de hecho, de hecho, me decía que Mephiles han hecho Sonic en estos videos que hemos visto, porque básicamente ya vimos a Sonic dos veces chocar cuando le parezca en una forma bastante brusca. Con un Infinite dispuesto a, no sé, hacerle daño a Sonic. Bastante gráfico, sí. Sí, es que hace mucho que no tenemos un villano así de este estilo, desde luego. Para mí es un soplo de refresco y muy bienvenido, porque ya lo hemos hablado muchas veces, de mí el tono que estaban teniendo los últimos Sonic tan sencillo y tan alegre, como que no me gustaba demasiado. Y esta vuelta otra vez a las tramas serias y oscuras, para mí es muy bienvenida. Yo creo que el Sonic Team se ha tomado su tiempo para repensar, digamos, fríamente, cómo meter de nuevo a este tipo de tres, porque la verdad me está gustando mucho lo que estamos a ver cómo prosigue. Además... ¿Rakal? Ah, un Time to be Ashley, sí. Digo que ya, aparte ya del tema de los personajes, la trama, lo que se ve y tal, este Sonic for Fist es, por un lado, bastante seguro, porque ofrece lo que el fandom llevábamos pidiendo desde hace bastante tiempo. Pero, por otro lado, también es arriesgado, porque recordemos que el hecho de que hicieran los Sonic así más infantiles, más sencillos, más coloridos y tal, no era más que un movimiento de hacer los juegos de manera segura, con los que sabían que no se les iba a criticar, porque este Sonic más oscuro, más fiel a lo que son los Sonic Adventure y tal, como que no suele ser bastante bien recibido por la prensa y por la gente que en general no sabe mucho sobre Sonic. Así que, no sé, me parece curioso que se arriesguen a hacer esto, y más aún y habiendo incluido el editor de personajes, por ejemplo, que no lo hemos llegado a hablar aquí en un canal de podcast, que también me parece algo muy aceptado, porque da lo que tanto, a mí, por ejemplo, ya con la edad que tengo, no me emociona tanto crear un personaje de Sonic y jugar con él, pero sé que si esto hubiese salido cuando yo tenía 16, 15 años, me hubiera vuelto loco. En la época, en la época prima de los fancharacters. Exactamente. Y hay que... Que no deja de ser más que un editor de personajes, que eso siempre que lo han metido a cualquier otro juego, no ha sido visto como algo malo, al contrario. Aquí con Sonic, pues bueno, hay quien se ha quejado, porque, bueno, ahora la invasión de los fancharas y todo esto, pero, oye, yo creo que cualquiera que le ponga un editor de personajes en un juego, pues lo agradece, ¿no? Ya no es solo poder de hacer lo que sea un editor, sino poder hacer personajes perdidos, por ahí, o dar un poco a la imaginación. Mira, ya que se ganó, se acuerda de algunos personajes, pues mira, hacerlos ahí. Incluso personajes tipo arte, cosas a veces que le gustan a la gente, pues ahora lo pueden hacer ahí, tranquilamente. Pues sí, sería muy fácil hacer, por ejemplo, a Skull. Se nos mete un erizo verde, con chaqueta y ya está. Sí, sí, ha habido una polémica, bien grande, por el tema de esto de, este, Custom Characters. De crear, básicamente, yo encuentro que es una excelente idea, porque es como cumplir el sueño de tener a tu fanchara. Y, o sea, yo no tengo fanchara, pero sé que mucha gente lo tiene, y en su momento recuerdo que fue sensación. No, no me voy a olvidar de la primera versión del Sonic Show, que antes estaba en Sonic Stadium, y ver a Brad Flick en un programa que justamente es uno de los desarrolladores de Sonic Mania, ahora, las cosas de la vida. A Brad Flick se toslinga, haciendo su sección y poniendo en una pizarra gigante, fancharacter, sucks. ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Justamente, uno de los personajes del fandom de Sonic Internet, y que ahora está participando como desarrolladores de Sonic Mania, las cosas de la vida. Pero sí, hubo un momento en que los fanchara 3 fueron muy populares, y hay gente que todavía tiene los suyos. Por ejemplo, Ashley, como se llama el suyo, acá también. Y sin duda, esta es una oportunidad para revivir los fanchara. Creo yo que hubiera sido más aceptado y no hubiera generado esta polémica en su tiempo, cuando era la explosión de los fanchartes. Pero si hubieran hecho algo así en ese entonces, creo que hubiera sido más aceptado en general, porque ahora igual hay gente como que, ah, no, es que no me gustó, porque no es necesario, bla, bla. De todas formas, es porque es Sonic, no es por otra cosa. Porque, por ejemplo, yo creo que el fandom de Mortal Kombat lo conozco bien. Ahí sí que hay fancharacters y lo que queráis, con los muggen estos, y hay locuras auténticas. Y cuando han puesto, cuando pusieron en el Mortal Kombat Armageddon un editor de personajes, absolutamente nadie se quejó. Y podían hacer, pues, recolores, aberraciones, lo que les diera la gana. Y la gente tan feliz, y de hecho ese juego precisamente es muy querido todavía hoy en día, porque es el único que tuvo editor de personajes. De todas maneras, el público de Forces, está claro que se haga aquí la estrategia que ha seguido, para o el público más mayorcito, está Sonic Mania, está claramente dirigido al fan clásico. Sí, claro. Y para los jóvenes y adolescentes de hoy en día, es Sonic Forces, y a ese público aún le siguen gustando los fancharacters. Si te metes, por ejemplo, en aplicaciones como Sonic Amino, que tiene, o Animo, no sé, que es muy frecuente. Es que Amino, sí. Amino es una aplicación que tiene muchas comunidades, sí. Exactamente, tiene una comunidad de Sonic enorme, y es donde la comunidad infantil de Sonic actualmente está más presente. Sí, claro. Y hay muchísimos fancharacters, exactamente igual que en nuestra época. Lo que pasa no es que los fancharacters se hayan perdido, es que nosotros hemos crecido y no hemos alejado de ellos. Claro. Pero sigue existiendo ese fenómeno, y para ese público es para el que va dirigido principalmente Forces. Así que yo lo veo un movimiento muy acertado. Lo he dicho, si eres mayor Cete y no te gusta el tema, por un lado, si te mola Forces, pero no te gusta eso, pues te haces un erizo genérico para pasártelo y punto. Si no te gusta Forces, que también es algo que estoy viendo mucho, mucha gente que critica Forces, pero simplemente porque no es lo que ellos quieren en un juego de Sonic. Es lo típico de... Vaya mierda Forces, menos más que está Sonic Mania. A ver, es que este juego no va dirigido a ti, para ti está exactamente Sonic Mania. Entonces, pues... ¿Qué problema hay que esto exista? A ver. No todos los juegos que irán alrededor tuya. No, pero ese problema Sonic ha existido desde siempre. Sí. Yo recuerdo esto de, ay, este juego me gusta, ay, pero este no. No, es que ese juego es malo y no sé qué. Entonces, claro, uno dice, ya perfecto, pero entonces, ¿por qué no te quedas con ese y simplemente ignoras el otro? No, pero es que no, porque... Y los recursos, y en vez de estar haciendo eso, podrían estar haciendo una continuación del otro y... O sea, no. No tiene nada que ver. No, pero bueno. Sí, eso ha pasado desde siempre. No había... Creo yo. Yo creo. Realmente es lo que pasa siempre. Pero da un poco de rabia, porque tú lo miras con una perspectiva desde un poco más de fuera y te das cuenta de que este tipo de público es, yo diría que mayoritario. Los fans clásicos somos muchos y hacemos mucho ruido, pero si te miras, por ejemplo, las reproducciones de la música de Sonic Mania y de Sonic Forces o los trailers en YouTube, los de Sonic Forces tienen bastante más reproducciones que los de Sonic Mania. Hay más gente interesada en Sonic Forces que en Sonic Mania, aunque hagan más ruido. Y bueno, eso es dinero para ser. Simplemente. Y además, lo típico de... Sí, yo soy fan de Sonic y... Sonic de mi infancia y no he vuelto a tocar uno de Sonic 2 y Sonic Mania es la hostia, pero si no es físico, no me lo compro. Si no es más barato, no lo compro. Si no tal, no lo compro. O sea, mucho habla en internet, pero luego lo que realmente cuenta es que suelta el dinero de Sonic. Sí, también se da eso con los juegos clásicos. Bueno, también esto mismo que tú dices. Hay gente que es fan de Sonic. Ay, a mí me gusta Sonic. ¿Cuál fue el último juego que jugaste, Sonic 2? Es como... Ah, pero no dices... Pero... Oye, pero nunca has jugado a Sonic 3. ¿Qué hay un 3? No, o sea... Es súper cool, ¿no? Sí, pasa mucho. Y no solamente pasa mucho con la gente, pasa mucho con la gente que trabaja en medios de prensa. Sí. Pasa mucho con la gente que trabaja en medios de prensa. Y es como... Ay, pero es que Sonic es malo. Sonic es malo. ¿Pero has tocado un Sonic? ¿Cuándo fue el último que tocaste un Sonic? El del 95. 94. ¿Y cómo puedes decir que Sonic es malo si no conoces? Ah, pero es que lo he leído. La gente dice... Mmm... Ok. Pero ¿sabes tú que la gente que dice eso piensa igual que tú? También el último juego que jugaron de Sonic es de Sonic 2. Sí. Entonces parecerá que todos dicen lo mismo pero es porque todos están en esa situación. No es que la gente dice... La gente dice... Es como cuando... En el... En el mismo panel de Comic-Con de Sonic Mania que ya lo vamos a comentar abrieron la sección de preguntas y respuestas y alguien levantó la mano y dijo ¿Cuándo Sonic va a volver a ser bueno? Haciendo así. No está. Está lleno de esa gente. ¿Cuándo Sonic va a volver a ser bueno? Y ahí Aaron Weber le preguntó... Y ahí Aaron Weber le preguntó Amigo, jugaste... ¿Por casualidad jugaste Sonic Generations? Eh... No. Te invito a jugar y si lo he dicho después me preguntan lo mismo, ¿no? Sí. De hecho parte del público lo abuchó al... Sí, por supuesto. Bueno, pero es que también no puedes hacer esa pregunta en un... en un panel de Sonic sin esperar esa respuesta. Obvio, ¿no? En las entrevistas que le hacen a Ituka por ahí tampoco me sorprende. Oh, oh, oh. Ah, bueno, la de las entrevistas que salieron no es otra cosa. No, es otra cosa. Incluso, incluso aquí en el mismo equipo en el staff de Sonic Paradise también hubo una diferencia de opinión y intercambio de opiniones en Twitter con respecto al tema de las entrevistas. Oye, están los extremos, ¿no? De que, claro, o sea, acá los chicos mencionaban que con insultos de peso calibre, ¿no? Esto de... Ah, pero es que ¿cómo se cree contar eso? Y la verdad es que repitiendo las entrevistas. Por ejemplo, hay unas entrevistas en las que si yo estoy de acuerdo que es una total falta de respeto y yo no preguntaría eso, la verdad. Pero hay otras cosas como por ejemplo lo que pasa con Sega Forever que de repente ¿cuántos años llevas sacando lo mismo? Mira cómo está ahora, ¿no? Pero la verdad sí, hay unas entrevistas que han salido a Sega últimamente en algunos medios en inglés que la verdad es que están horribles, horribles, sí, como que se confunde lo que yo decía en Twitter en ese momento, como que se confunde el periodismo tratando de ser serio como el periodismo punzante, se confunde con la falta de respeto. Y no es la idea, ¿no? O sea, no debería. Y también pasa mucho con esto, pasa con la gente. Sí, y de hecho en esos sitios yo creo que la razón por la que hicieron eso es para ganar visitas porque básicamente andaban grabados. Sí, sí, bueno, IGN habla mal de Sonic porque ellos consideran que es lo que la gente quiere ver. Yo siempre lo he sostenido así, que como decir que Sonic es malo trae visitas, hay un montón de medios que los siguen pasando. Yo creo que yo espero de verdad, tengo la esperanza de que con Sonic Mania vaya a cambiar. A lo mejor no va a cambiar en todos los medios, ¿ya? Porque a medios es distinto y se funciona de una manera diferente. Pero con Sonic Mania va a haber un cambio de actitud a nivel general en muchos medios por lo menos. con este tema. Yo no lo tengo tan claro, yo creo que los de siempre van a ferrarse a un clavo riendo a lo que sea para atacar también a Mania. No todos, habrá menos crítica, pero es que no me sorprenderá a los más mínimos si al día siguiente de salir es que de hecho ya han encontrado cosas para quejarse de él. Ya que si es más de lo mismo, que si otra vez rentabilizando lo mismo, que si no tiene nada nuevo, que si no sé qué, que dónde van con eso a estas alturas. Ya se han quejado y cuando salga Sonic Mania yo estoy seguro de que más de un medio va a encontrar la forma de dejarse a sí mismo un ridículo atacando a Sonic Mania. Ay, gente patrón, desde luego. Sí, o sea, yo creo, yo creo que sí, yo creo que van a a ver medios específicos que sí, van a decir que el juego igual es malo y todo, pero ya creo que la reacción a eso va a ser diferente. Si hay medios que están pensando en crucificar a Sonic Mania porque decir Sonic es malo atrás de visita, yo creo que ya de la gente va a haber una respuesta diferente porque la gente se va a dar cuenta y va a decir oye, pero este juego no es malo. Claro, por supuesto que hay gente que dice ah, sí, Sonic sigue siendo malo, pero va a ser una parte minúscula. El resto va a decir oye, pero Sonic Mania no es malo. Es buenísimo. Porque este medio ya está diciendo que es malo. Entonces yo creo que la reacción va a ser diferente a cómo se ha vivido hasta ahora. Cada vez más se está dando cuenta la gente de que esto es una caza de brujas. Porque ya no es que digan bueno, pues este juego es malo o lo que sea y tal, no es que se están dando cuenta de que están siempre con la vara pegando a todos. Todo lo que sale, todo lo que se haga. Y ya con este juego hay mucha gente que está afectante con manía y en cuanto vengan otra vez con la misma matraca de siempre la gente ya les va a acabar el crédito que les quede. Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, había un video de alguien que probó Sonic Forces y en una especie de análisis previo dijo cosas muy malas y discutibles de Sonic Forces sin argumentos sólidos y se ve que tuvo tal recesión negativa que tuvo que quitar el video de YouTube o desinvitarlo para que nadie lo vea. de hecho, por el simple hecho de la negatividad injusta, o sea, que no tiene ningún sentido y que la gente básicamente se da cuenta y eso hace que los medios pierdan visita. ¿Pero te das cuenta que eso antes no pasaba? No. Porque tampoco había mucho que se pudiera defender, sobre todo en la época de San Mujer y en Segundo América. Tampoco había mucho que se pudiera defender porque decían ¡Ay, este juego es malo! Pero tampoco uno podía salir a decir ¡Oye, este juego no es malo! Porque efectivamente había juegos de ese entonces que sí, eran muy malos y no había cómo defenderse como ¡Escuchas, sí! No hay que hacer, ¿no? Pero ahora ya es lo que te digo, la gente se está dando cuenta y si hay algún medio cuando sale Sonic Mania lo ponen en el suelo al nivel de como se llama Sonic 1, Sonic 6, que me nombres, yo creo que ya va a haber una reacción distinta de la gente. Ya van a decir ¡Oye, ya, este tipo ya... Esto ya es puro click, baby. Bueno, es que de hecho la moda es ahora, no sé si habéis visto que la moda ahora es decir que los Sonic de Megabray de 16 bits son malos. Esa es la moda igual, yo la vengo viendo desde hace... Sí, si eso lo hemos tenido desde hace tiempo. Eso lo hemos tenido hace tiempo, pero ahora mismo está de moda y parece ser, pues mira, hacen nada y había también un artículo diciendo que los Sonic de 16 bits eran erróneos, la jugabilidad era errónea pues porque como no eran como Super Mario Bros, que era el esquema a seguir, pues ya eran malos automáticamente y esa es la moda ahora. Y claro, Sonic Mania está hecho al estilo de los 16 bits, entonces está claro que muchos van a tirar por ahí, después de llevar años diciendo ay no, es que ni siquiera los de Megabray son buenos, pues es que se van a aferrar a eso con manías, está claro. Mira, justamente este año teniendo Sonic Mania y Sonic Forces que va a lo seguro, no hay mucho margen de crítica hacia eso o es más, cualquier cosa que se diga que antes se haya dicho que se vive diciendo todo el tiempo de Sonic ya no sirve, de hecho deja en ridículo y la gente se da cuenta. Esto va a ser también un año para analizar la diferente tipo de reacciones que tiene la gente con Sonic porque básicamente tenemos un juego de Sonic clásico de 100% típico de 16 bits y un Sonic moderno que es una evolución de hace 3 juegos. Claro, claro, sí. Pero como te digo, o sea, yo creo que va a haber medios que sí, sí van a decir Sonic Mania es malo porque Sonic es malo, sí, van a ver, van a ver, pero el punto está en que yo creo que la reacción va a ser diferente y también, ojo, los medios que lo digan yo te aseguro que no van a ser los más importantes ni los más respetados, y no los más respetados porque por ejemplo IGN no va a ir te aseguro IGN no va a ir a ponerle un 4 un 5 a Sonic Mania un 6 a Sonic Mania cuando lo nominó el mismo IGN lo nominó a los nominados del Vesuvist 3 Sonic Mania entonces IGN ya no va a ir a decir si Sonic Mania es malo cuando el mismo lo nominó a lo mejor del E3 del 2017 entonces que ahí hay un avance gigante enorme con respecto a hace ni siquiera tanto hace un par de años atrás donde ya el mismo IGN tiraba a partir a Sonic y tampoco se va a atrever a hacerlo porque hace poco hizo algo muy similar y ya se dio cuenta como medio de que fue como oye acá hay un cambio acá ya hay una reacción distinta no sé si ustedes se acuerdan cuando en un no recuerdo como se llama esta serie que viene varias en un video en GamesCube creo que sí que habían tres personas y no es que a Sonic no es que a mí no me gusta Sonic no a mí nunca me ha gustado Sonic no a Sonic CD no a Sonic CD es el peor es el peor eso de ir eso de ir con tantos tubos ahí me mareaba y esa música cuando uno salgaba uff no va a perrir lo tenía que partir Sonic hicieron pedazos lo que decía Rakaren de que los Sonic originales nunca fueron clásicos ya ok y después sale un video de una no recuerdo si era de una Comic Con o era una PAX Expo no sé donde IGN ponía a mí me encantó no a mí me encantó Sonic me encantó Sonic Sonic me encantó Sonic me encantó Sonic y la gente dijo oye a ver tú dijiste en este video que que los Sonic originales nunca habían sido buenos que no te gustaba Sonic y ahora en este otro video dices que te encantó Sonic y que es de los mejores Sonic que has visto o posiblemente el mejor Sonic que hayas jugado no sé qué pasó ahí y GENE lanzó una nota que era como una continuación de esto que había de esta nota que había hecho en la PAX Expo diciendo ok nosotros dijimos en este video que Sonic nunca era bueno pero la verdad es que Sonic entonces ya la gente fue como ya no ya no ya no y ahí IGN yo creo que internamente en el departamento de staff de IGN se juntaron o algo así dijeron oye ¿sabes qué? ¿viste lo que pasó? ¿viste esta reacción? hay una reacción diferente ya no podemos ir por el mundo diciendo que Sonic es malo porque ya la gente ya no le gusta eso ya no quiere escuchar eso ya quiere escuchar otra cosa bueno entonces hagámoslo y ahora ¿qué pasó en la anterior de tres? Sonic viene y ha nominado a los mejores entonces ya eso es un cambio enorme entonces como te digo antes como te decía antes yo creo que van a haber medios no los más respetados medios más pequeños que sí que van a decir ah Sonic es malo es fasura bla 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 pero van a ser medios minúsculos en comparación los grandes como IGN como J-Spot y yo te aseguro que van a decir cosas buenas y van a cambiar su opinión con respecto a Sonic gracias a Sonic Man sí pero el problema va a ser luego creo yo porque sí con Sonic Mania es que va dirigido a ese público pero ¿qué van a hacer luego con Sonic Forces? Sega da dos pasos atrás después de haber dado un paso adelante me lo veo venir ¿cómo pueden haber hecho un juego tan bueno como Sonic Mania y tan malo como Forces? el problema yo creo que es que este tipo de críticos no critican los juegos según la calidad objetiva del juego sino si les gusta a ellos o no y eso creo es un error porque sí por temática por ambientación o por lo que sea te puede gustar más unas cosas u otras pero luego los aspectos objetivos de calidad de un juego como por ejemplo el acabado técnico o que funcione dentro de su propio universo o que se juegue bien aunque no sea la jugabilidad que a ti te guste que funcione todo que sea jugable esos son el tipo de cosas que bajo mi opinión son lo que se debería de puntual ahora decir si un juego es bueno o es malo no si ese juego es lo que a mí me gusta jugar en mi casa cuando tengo tiempo libre y es que eso es así para eso es un análisis pero tenemos unos medios que no entienden esto para eso está un análisis para describir el juego y explicar cómo es para que la gente lo lea y sepa cómo es el juego y nada más y puedes meter a lo mejor un poco de crítica o tal pero con cuidado con respeto y si lo que quieres es opinar y decir que el juego no te gusta o lo que sea pues coger y haces un artículo claro es que sabes que es lo que pasa sabes que es lo que pasa ahí también y es algo que hace mucho daño que es el tema de la calificación a ti como medio te obligan a poner una calificación porque ¿cómo tú calificas subjetivamente algo? porque es difícil porque tendrías que tener una planilla gigante de calidad de cada uno y certificar calidad de cada uno de los juegos y tendría que ser incluso ni siquiera una para todos los juegos sino que para cada género porque ¿cómo vas a analizar objetivamente un FPS y compararlo con un juego en la tampona? no se puede entonces entonces tú tenías que tener como una planilla objetiva y eso como no está en ningún lado cuando te obligan a poner una nota siempre siempre en ese tipo de cosas va a haber un detalle subjetivo siempre entonces yo creo que también el tema de las calificaciones hace mucho daño con ese tipo de cosas es que de hecho otra cosa hablando de este tema he visto gente que nunca ha tocado un juego tipo FPS y les manda a jugar ese tipo de juegos porque son analistas en general tal vez el caso como le pasó en el tremenda ola de poderes abajo con el video que subió no me acuerdo Cipoleon con el Doom del 2016 que básicamente era como era una persona que nunca ha tocado un FPS claro entonces ese es el tema porque también falta la objetividad y porque claro si me pasó un FPS yo soy malísimo para los FPS ¿qué voy a decir yo? nunca voy a decir yo soy el malo nunca yo voy a decir oye el juego es malo porque debería ser más accesible para gente que no sabe jugar el género como yo entonces está mal hecho es subjetivo ¿entiendes? y vuelve a haber subjetividad ahí entonces ese es un punto que yo creo que va más allá del tema pero claramente sí yo creo que con Forces no va a haber una recepción tan masivamente buena como en los anime en eso sí estoy de acuerdo creo que con Forces va a ser un poquito más difícil pero creo que si Forces da el paso y efectivamente ya es un juego pulido que se yo y le meten amor en el Sonic Team creo yo que a lo mejor no va a ser el juego definitivo que cambie la opinión de la gente en general con respecto a los Sonic en 3G pero sí creo que puede ser el primer paso aunque Sonic Generation en principio se supone que era eso que tuvo buena crítica Sonic Generation sí claro pero ¿sabes qué? pero mucha gente no jugó Sonic Generation porque ah por aquí vamos a jugar a Sonic si Sonic es malo entonces ¿pero qué es lo que pasa? ahora con Sonic Mania la atención de la gente está volviendo a estar en Sonic entonces como está volviendo a estar en Sonic gente que en su momento no jugó Sonic Generation por ser Sonic ahora van a decir mira mira este juego este juego de Sonic vamos a vamos a volver a poner la atención en Sonic a ver en qué está en qué está Sonic y se van a encontrar con Sonic Forces entonces créeme que mucha gente que no ha vuelto a tocar un Sonic en 3D desde la Nintendo 1 a la Nintendo 2 créeme que mucha gente va a volver a tocar un Sonic en 3D con Sonic Forces entonces si se encuentran con algo bueno yo creo que puede ser el primer paso grande aún más incluso más grande que Sonic Generation con todo lo que eso implica esperemos que sea así desde luego porque le hace falta es un juego que se ve que SEGA está yendo a lo seguro pero a la vez está arriesgando y que se merece esa alivia yo lo que he visto por ahí es a algunos diciendo hay que ver que SEGA no aprende que no siempre hace otra vez lo mismo que si no sé qué pero no todo lo contrario por CES está hecho con lo que ha aprendido SEGA en los últimos años y SEGA ya han aprendido que hagan lo que hagan siempre va a haber gente que se queje y que el juego lo tienen que hacer pensando en los que nos vamos a molestar en ir a la tienda a comprarlo eso es así porque somos un público somos los que le vamos a dar el dinero entonces SEGA dice mira quienes son los que me compran el juego estos y estos que dicen a estos que les gustan estos que quieren esto esto y esto esos otros se quejan de aquello y de lo demás allá y de no sé qué pero sabemos que no van a comprar el juego entonces que más nos da lo que digan y precisamente en base a eso es como está hecho FORCES por eso han tomado nota de lo de las tramas más serias del estilo adventure el tema de los hancharas todas estas cosas están siendo sacadas escuchadas de los que si jugamos lo que se ha hecho es aprender esta vez y mira para el que no le guste FORCES pues hay esta manía pero es que siempre se va a encontrar algo de que quejarse y yo no creo que si con este en este intento de ofrecer algo tanto para un público como para otro no se acaba con las críticas y no se va a acabar con las críticas que ya no sé cómo un demonio se va a hacer porque es que no se puede si estás ofreciendo algo para los tipos de público distintos y claro uno se queja porque le sacan el juego a los otros y no a los dos para ellos es imposible contestar a todo el mundo definitivamente si no recuerdo del fandom fracturado del que hablaba Takashi Super pero bueno dentro de lo que cada yo creo que están haciendo lo mejor que podían hacer ahora mismo así que tengo esperanza en ambos juegos y bueno ya que estamos hablando estamos hablando prácticamente solo de FORCES tenemos que hablar también de lo que ocurrió en la Comic Con ¿no? ¿no? ¿sí? adelante así es tuvimos una charla sobre Sonic Mania donde los desarrolladores dijeron algunas cosas y desvelaron la fase de bonus que a mí me pareció muy bonita una mezcla entre la de Sonic CD y un toque así Sato que está bastante bien me gusta ¿es Sonic poligonal? sí me llamó la atención precisamente que optaran por usar un Sonic así poligonal como si fuese de Sato porque es que es lógico pero la veis inesperado porque vale el juego está hecho con sprites como si fuese de 16 bits ok pero ya encontrarte un modelo low poly es como Balban en serio esto es esto ya es muy sí claro queda bonito sí por supuesto y aparte está más pulido que el Sonic de Knights que era horrible era espantoso bueno era el primero era el primero era el primero pero era espantoso este Sonic se ve que es un polígono pero está más bonito así se reveló la fase de bonus se reveló la historia y no solamente la historia que quedó sino que también el pitch oficial de la primera versión de la historia lo que juicio me gustaba bastante más que es lo que al final se terminó quedando a mí también y bueno al final básicamente ha quedado claro que Sonic Mania es Sonic 4 pero pero bien hecho bueno se puede usar no claro sí además no se podía usar el pitch entre la historia de Sonic Mania y la de Sonic 4 que también es interesante claro ese es un punto muy interesante porque el Sonic clásico de Sonic Forces viene de otra dimensión mmm ¿de qué dimensión vendrá? y y además la historia que se terminó quedando en Sonic Mania es que se descubre una extraña fuente de energía que no son que no son las cabas gemeras que no son las cabas gemeras exacto entonces esa extraña fuente de energía bueno Sonic va a investigar con Tigris y el pero también la detecta y va a investigar también es el que se quedó finalmente pero cuál es la historia inicial la historia inicial es que al acabar Sonic 3 Batman está deprimido y se le revelan los pocos de robos que sobrevivieron a Sonic 3 informan los el equipo esto de los Hardball y Heavis los Hardball y Heavis sí pero dice que Eggman está con depresión después de Sonic 3 and Knuckles retirado y estos cierto estos de robos que le quedaban vivos cierto se suplevan y ellos hacen su propio escuadrón y básicamente ellos son los los que se supone iban a ser como el centro del juego pero finalmente esa historia no se quedó en que chica final yo pienso que lo podría haber mantenido perfectamente porque eso es compatible con lo de la energía como por un lado está Superman deprimido aparece esta rebelión de las máquinas encuentran esta forma de energía y digamos Eggman puede animarse con ello e intentar alcanzarlo antes de que recalce Sonic y sus propios exasbirros podría haberse hecho así perfectamente sí claro no está mal pero me imagino que me imagino que claro el Sonic Team le dijeron no porque Eggman no se puede retirar ni se puede detener que constantemente lo sigue intentando una y otra vez entonces siempre con eso no se quedó pero pero sí está bastante interesante está muy bonita la Special Stage pues de Sonic Cloud Poly y se rescatan elementos no solamente de de Saturn la gráfica sino que también de Sonic CD lo que es la jugabilidad y también un poco de la gráfica también sobre todo en la parte del diseño del nivel de Volus como tal básicamente para la gente que no lo ha visto el nivel se trata de que hay una nave alien como las que aparecían en Sonic CD pero esta vez solamente hay una son varias como en Sonic CD y es un curso digamos el nivel es una que Sonic tiene que ir persiguiendo y tiene que ir recolectando Blue Spheres y para acelerar me parece si no mal recuerdo y los rings los anillos son lo que le va sumando tiempo a los One State si no mal recuerdo pero es así el tema y la verdad es que se ve bien bonito hay gente que ha dicho que no le gustó esta idea de rescatar las Blue Spheres pero inmediatamente ¿sabes de qué me acordé? inmediatamente de las fases de bonus de Knuckles y la verdad sí sí que a simple vista tampoco es que hay gente que no le gustó esto del diseño y la parte pero la verdad es que siendo sinceros los niveles de bonus si tú lo ves en imágenes de Knuckles la verdad es que tampoco se ven muy atractivos a simple vista pero cuando tú lo juegas la verdad es que es un nivel bastante entretenido algunos de Knuckles es bastante entretenido y se hace nada está bien hecho por lo menos al nivel de la jugabilidad de hecho son los especial stages más justos que hay en la saga claro porque pierde la oportunidad de junta de la espera te da otra claro sí entonces la verdad sí se ve mucho más bonita que en la fase de Knuckles y la verdad es que yo creo que va a ser un nivel entretenido creo yo aparte me parece muy bien que sea un curso porque la verdad yo para los niveles de Sonic CD soy malísimo malísimo para los players de Sonic CD pierdo siempre no puedo ni en el PC ni en el móvil no en ningún lado nunca ha sido bueno para los special stages de Sonic CD y cuando salió esta versión nueva yo dije ay que bueno porque yo le echaba la culpa a la resolución gráfica de Sonic CD y dije ah bueno ahora sí que voy a poder ver mejor las cosas ahora sí voy a poder jugar la mentira era yo yo era el problema porque aunque se ven mejor igual no igual sí de hecho con este PSL Stage yo he podido comprobar algo muy interesante es que básicamente este juego está hecho por tres tipos específicos de fans Duxman es muy fan de Sonic CD él es muy fan de Sonic 3 y lo de Pagodawen por más curioso y realmente sorprendente que parezca son fan de los Sonic de Saturn el Sonic Jan el Sonic 3D si contáramos Sonic CD como si fuera claro también se nota que no, comenta comenta se nota que hay varias influencias de distintas etapas de Sonic Clásico en Sonic Mania y claro tiene que ver también con que ellos pensaban que fue una continuación de que como sería Sonic Mania si efectivamente hubiera salido el Sega Saturn a pesar de que hay algunos efectos gráficos que claro pasan desapercibidos pero a pesar de que hay algunos efectos gráficos en el juego que el Saturn igual no hubiera sido capaz de hacer en su tiempo pero de todas maneras el juego está pensado como si hubiera salido el Sega Saturn acordaos de los niveles esos que vienen en el Sonic 3D de Saturn que eran de aquel de Sonic Team perdido los mejores special stage de todos yo siempre lo he dicho y lo repito cada vez que puedo para mí los mejores lo mejor special stage de todas las sabes que no sabemos como era ese juego se intuye que era 3D o algunos conceptos pero lo mismo era 2D y de hecho puede ser claro de hecho esos mismos modelos se usan en Sonic en Sonic R y ahí aparece el Tidal el Metal Knuckles el El Robot Metal Knuckles es un tremendo personaje mucha pena que no lo haya un buen posado porque es un tremendo personaje que podría haber sido usado de muchas maneras Tidal Zul no a Tidal Zul no sobrevive la leyenda la leyenda pero Metal Knuckles como personaje no mire yo creo que si hubiese creo que podría decirlo si hubiese un Sonic Mania 2 creo que lo veríamos por ahí no habría ningún problema ojalá 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 hiciesen una segunda parte que yo creo que es un poco la intención que tiene el Sonic Team utilizar este Sonic Mania como campo de pruebas y si sale bien abrir una subsaga clásica claro por supuesto no es que no es que el Sonic moderno se vaya a perder o vaya a desaparecer si Sonic Mania es un éxito pero si eso es importante ahora si si claro si sigue ahora lo amplio yo si no dices lo que iba a decir adelante claro porque que no significa que si Sonic Mania tiene éxito no significa que Sonic Moderno vaya a desaparecer pero si significa que si tiene éxito le va a permitir a Sega continuar haciendo Sonic en 2D de este tipo no como los Sonic en 2D de Deems y las físicas actualizadas de Takachizuka no no Sonic en 2D de verdad como en los clásicos y como ahora pues estamos diciendo Sonic Mania pero eso es importante de aclarar porque hay gente sobre todo en alguna entrevista que se hizo alguien que fue de Takachizuka donde él decía que el éxito de Sonic Mania iba a determinar el futuro de Sonic y mucha gente dijo ah desapareció Sonic Moderno no no a lo que se refería era que Sonic Mania tiene éxito quiere decir que hay un campo gigante para que Sonic pueda seguir teniendo juegos clásicos en 2D pero no quiere decir que el Sonic Moderno en 3D vaya a desaparecer para nada y eso es importante tenerlo en cuenta sobre todo a mí me preocupa una cosa y es que lo que veo es que se está empezando a fomentar una especie de guerra dentro del propio fandom fans que no nosotros sabemos que hay muchos fans que les gusta la parte moderna y no le interesan especialmente la parte clásica claro que es así sobre todo más jovencitos no necesariamente pero claro cuando cuando estuvimos cubriendo en Twitter y Facebook la fiesta de la Comic Con cuando se anunció Sonic Mania y Sonic Forces bueno todavía no se sabía que se llamaba Sonic Forces ahí todavía era Sonic 2017 pero cuando salió Sonic Mania mucha gente nos escribió al Twitter diciéndonos pero de verdad esto era lo que esperábamos no me gustó dónde está Sonic Moderno donde está Sonic Galbentus 3 entonces claro por supuesto que hay gente a la que le interesa a uno y el otro pero es que se da la imagen de que no de que Mania le interesa a todo el mundo por igual y por cierto alguno alguno por ahí perdido y lo que se está fomentando es eso es una mala sensación entre muchos fans que están viendo Mania como una amenaza y que el día que salga Mania es posible que algunos de esos fans precisamente viéndolo como una amenaza como algo que podría matar a Sonic Moderno para dejar siempre al clásico ahí precisamente ataque en a Mania y eso puede ser un problema sí yo creo que puede ser o sea no va a ser muy masivo ni pero en algunas personas yo creo que sí se va a dar sí yo creo que sí sí puede pasar pero que no que no o sea ya aclara Sonic Team que no pero esta confusión que han propiciado algunos medios pues es importante aclararla para evitar estos problemas y claro no se preocupen en el Sonic Moderno no se va a ver a ningún lado en los juegos en 3D no se va a ver a ningún lado pero si Sonic Mania tiene éxito quiere decir que podrían haber más juegos como Sonic Mania eso es todo con eso aprovecho de aquí la importancia de informarse de las cosas de Sonic a través del fandom y no de los medios generalistas porque normalmente los medios generalistas no tienen ni puñetera idea de lo que están diciendo porque es lo ajeno claro y a veces exacto y a veces ni siquiera es porque los medios generalistas masivos sean malos con Sonic y quieran manipular no es que a veces no tienen ni idea no saben entonces describen lo que les dé la gana lo que les llega o lo que entienden es que realmente los medios generalistas no ahondan en la información que están ofreciendo es como el McDonald's Fast Food informativo ellos ven una nota en cualquier sitio y la copian reescribiéndolo con lo que se hace básicamente sí claro y el redactor que lo pone normalmente lo más probable es que nunca haya jugado ni vaya a jugar ni conozca el juego del que está escribiendo entonces pues claro cometen errores no se dan cuenta o generalizan con la información que todo el mundo sabe entre comillas de la saga que sea como lo de Sonic no está pasando por sus mejores momentos que ya van diciendo los desde el 94 ah pues todas las notas empiezan con eso por eso con esa frase eso es básicamente decir no conozco a Sonic pero tengo que escribir esto os aguantáis así que por eso digo la importancia de informarse a través del fandom porque nosotros si nosotros no solo me refiero a Sonic Paradise gracias a Dios ahora mismo estoy bastante contenta porque el fandom en español ha crecido bastante en los últimos años y hay varias webs que ya no estamos solos y estoy contenta porque hay más gente que puede informar como nosotros tenemos una vida bastante ocupada que desgraciadamente ya no podemos tener la web tan al día como antiguamente pues podemos estar tranquilos de que la gente del fandom está informado porque hay más gente que lo está haciendo y eso es bueno y normalmente la información es sin adulterar como está jugando en grandes juegos así que no está bien no pero ojo lo que no quiere decir que cuando salga alguna noticia importante no la va a ver en Sonic Paradise aquí va a estar aquí va a estar en lo que se refiere a Ashley es que ahora hay más lugares más espacios y eso es bueno porque cuando yo creé esta humilde web por allá por el 2006 no había nada no había nada era la nada era yo y la nada ahora no ahora sí y lo que había eran foros no había postales y ahora sí hay postales muy bien por eso me alegro mucho eso con Sonic Mania se reveló también que en la misma en el mismo panel que si tuvieron que comparar en extensión a otros juegos clásicos la extensión de Sonic Mania es mucho más similar a Sonic 3 and Knuckles juntos por lo tanto vamos a tener un juegazo largo para jugar y lo bueno y lo bueno es que también quiere decir que para los que históricamente fueron malos consiguiendo que ellos en los Sonic clásicos van a poder tener la oportunidad de tener más oportunidades de poder conseguir que ellos sean malos porque mientras el juego sea más largo quiere decir que hay más anillos gigantes y mientras más anillos gigantes hayan hay más posibilidades de entrar a los plus así que voy por eso porque todos sabemos que las Super Esmeraldas lamentablemente no van a regresar nunca eso ya bueno se perdió nunca existieron Super Sonic no es canon punto pero sí eso es bueno y además se ve que están guardándose muchísimos secretos con Sonic Mania que está prácticamente faltan dos semanas para el lanzamiento y sabemos que va a ser un juego clásico más largo mínimo como Sonic 3 y realmente se conocen cuatro o cinco fases solo queda mucho que no conocemos y no lo vamos a conocer hasta que salga el juego porque ya lo dijeron hay muchas cosas hay muchas fases que no van a mostrar hasta que el juego salga porque quieren que la gente se sorprenda cuando lo juegue y eso es muy positivo de ver uno porque a veces te comen el hype y te dan ganas de verlo pero realmente la experiencia de vivirlo por primera vez como la época clásica porque en la época clásica muchos no se conocían vale decía había reportajes en revistas y muchas veces en revistas se hacían un repaso de todas las fases pero la gran mayoría de la gente no se informaba eran niños comprobarían un juego y jugaban y punto y ese toque de revivir las cosas yo creo que va al pelo con su alemanía sí claro y a veces otra cosa es que en el pasado Ash si tú no comprabas el número de la revista en el análisis completo del juego tenías que quedarte con los previews que quedaban antes y de repente los previews sobre todo los escritos de repente había unas cosas que no tuvieron nada que ver de hecho de hecho uno lee números de revistas con números de sentados y de repente uno lee unas cosas y de repente cuando era cuando nunca fue así no pero sí era otro tipo era otro internet no existía y si existía era por texto casi casi sí desde luego yo creo que eso ayuda bastante a mantener la magia de Sonic Mania y bueno a ver cuando salga porque mucho hablamos de forces y tal y parece que no nos interesa Sonic Mania pero todo lo contrario estoy super cipeada con Sonic Mania sí yo tengo mi edición coleccionista comprada desde la prehistoria cuando se anunció ahí pues yo pum ya no tengo y me tiene que llegar no salga con mi estatus ahí de Sonic sobre la la génesis y por supuesto así que sí todos estamos esperando Sonic Mania eso con Sonic Mania también revelar o sea comentar que una tienda reveló las fechas en las fechas 14 de coviembros hasta ahora que sería la fecha en que también se lanzó Sonic Colors y otros juegos anteriormente por lo tanto definitivamente yo creo que es en la fecha y para Sonic Mania queda poquito muy poquito es lo más probable porque los lanzamientos de Sonic suelen salir en noviembre así que encaja perfectamente recuerdo Sonic Unleashed salió en noviembre Sonic Genetation sin mal no recuerdo también salió en noviembre Sonic Color salió en noviembre es lo más probable sí como casi un mes o poco más de un mes antes de navidad en este caso en noviembre así que yo creo que es más de menos en esa fecha si es que no a esa misma fecha va a salir Sonic Force porque nunca se sabe bueno nunca se sabe pero no creo porque normalmente el juego lleva más de cuatro años en desarrollo no creo que nunca se sabe aunque bueno Sonic Mania tampoco parecía que dijese falta y al final lo retrasaron claro pero pero Sonic Mania fue más que nada porque hicieron agregarle cosas nuevas yo sinceramente eso dice eso dice eso dice a los hueven sí pero yo sinceramente creo que el retraso de Sonic Mania ha sido para la intro animada me da toda la impresión de que ha sido eso bueno pero aprovechado hacer más cosas lo mismo han dicho mira entre que hacen la intro animada no es para hacer un nivel más aprovechado algo más de tiempo quizás también también Aaron Webber ni siquiera para eso Izuka es el productor del juego por ahí Izuka dijo me está gustando lo que veo hagamos más también puede ser también puede ser pero según Aaron Webber esto partió del staff que que está desarrollando los juegos porque Aaron Webber siempre ha dejado comentar que Sonic Mania me está ayudando mucho está entregando feedback está entregando como una dirección pero tampoco es que esté metiendo las manos eso al menos es lo que ha insinuado Aaron Webber que ellos de que metan mano con el código o con ASET para el diseño no 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 como que siempre ha sido de parte de Taxman, Stealth y el equipo de estos tres estudios que está colaborando siempre se encuentra Taxman como un estudio propio pero sí yo creo que va más por el tema este de que querían agregarle cosas que cosas veremos cuando juguemos el juego puede ser en la intro como dice Ash pero también puede ser aparte de la intro otras cosas y vamos a ver qué es lo que pasa con Sonic Mania queda con tipo mucho en agosto ya se lanza Sonic Mania y ahí ojo con eso porque créanme que cuando sale la Sonic Mania se va a llenar de spoilers de internet si no quieres que le hace vaya con pero bueno supongo que haremos otro programa una vez que salga quizá o el año siguiente de que salga para hablarlo de Sonic Mania no 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 cuando salga por supuesto por supuesto por supuesto que sí cuando salga daremos alguien especial y comentaremos todos dejaremos sí pasar no sé un par de días por último para que todos lo juguemos hombre habrá que jugarlo a fondo antes de hablarlo obviamente exacto por supuesto no sea como medios que dejan a la mitad de los juegos si dicen estos malos si no los juegan completos así que eso con Sonic Mania Sonic Forces yo también quería eso tenemos que hablar de los cómics que ahí también hay mucho que decir yo quería yo quería comentar el tema de los cómics hablando de lo que basó justamente en la comisión de hablar de los cómics ¿por qué? porque quiero hacer memoria con el tema de los cómics sé que para mucha gente el tema de los cómics no les es muy cercano lo entiendo para nosotros tampoco pero pero quiero hablar de los cómics porque lo que pasó fue muy especial y me consta que hubo algo más ahí porque fue muy raro todo todo lo que pasó en la comisión medio de retrospectiva cierto Archie Comics el editorial fue a punto en la que ya casela los lanzamientos y nosotros a Sonic Paradise lo dijimos en ese momento la editorial decide cancelar por su parte todas las suscripciones a los cómics de Sonic y en su momento cuando publicamos la información mucha gente nos dijo que cómo que eso no era así que eso no va a pasar que los cómics van a seguir existiendo que no se van a ir a ningún lado y poco menos algunos tratando de que éramos sensacionalistas e incluso mentirosos nosotros obviamente nos mantuvimos con esa información porque sabíamos que venía algo grande con respecto a eso algo grande y muy negativo porque no era normal lo que estaba pasando con el tema de las cómics varios meses en el limbo qué sé yo nadie sabía nada Archie se dedicaba solamente a promocionar sus cómics de Riverdale Archie nada no solamente Sonic estaba en ese estado también las otras los otros cómics licenciados también no estaban en un buen estado y en la semana de la Comic Con justo en la Comic Con justo en el coro de Archie justo en el Comic Con de Archie Sega decide anunciar oficialmente que rompe relaciones y de hecho lo dejó clarísimo o sea ni siquiera dio espacio a la duda anuncia ponen en el comunicado oficial que son ellos quienes deciden romper relaciones con Archie Comics para llevar los cómics de Sonic por otro rumbo y básicamente todo el mundo en Noticias Mundial todo el mundo comentándolo ¿cierto? y cuando fue Greg que un 3 del día de 3 alcanzó a ser más Sega anuncia oficialmente que encontró un nuevo partner para los cómics de Sonic que es la editorial IDW y que también tiene una librería de cómics licenciados gigantes enorme por lo tanto el potencial de crossover de Sonic con otras franquicias es gigante eso tiene a los fans muy emocionados pero fue fue muy extraño de hecho bueno ni siquiera fue tan extraño de hecho bastante evidente pero esto de que Sega decide romper relaciones con Archie Comics o anunciarlo más bien y al día siguiente anuncia su partner chip nuevo con IDW para publicar nuevos cómics de Sonic a partir de 2018 y de hecho el día después en la Comic Con en el stand de IDW aparece un player un player que dice Sonic llega a IDW a partir de 2018 y eso es algo que esto no lo hacen en 12 horas algo pasó aquí ¿no? ¿qué pasó ahí? a ver aquí había un tema de que claramente Sega estaba descumprido de Archie y este acuerdo con IDW lo estaba preparando desde hace mucho antes o sea no me venga con cuentos acá había algo que se estaba cocinando desde hace mucho antes porque ya Sega estaba cansado de Archie recuerdo que esa es la impresión que me queda ¿no? no sé qué opinan ustedes pero yo esa es la impresión que me queda sí yo creo que es obvio después de todos los problemas que ha tenido Sega con Archie con las demandas de Ken Pender y los problemas con los personajes que el propio canon de los cómics ya muy muy poco tenía que ver con con la saga realmente que está pasando satán por muchos cambios que le hayan hecho y por el reboot que le hicieron con Sony Genesis y tal aún así seguía arrastrando un lastre que a día de hoy no tiene nada que ver con la franquicia y realmente yo creo que es la mejor solución que podían hacer además y DW está basado está es una editorial que está principalmente dedicada a 6 comics licenciados y tienen un montón de licencias suelen hacer crossover entre ellas y creo que puede ser muy positivo para para Sonic imagínate por ejemplo estos tienen también la licencia de My Leader Pony de Cazas Fantasmas de Tortugas Ninjas imagínate vea a Sonic con los Cazas Fantasmas o con My Leader Pony que hay mucha gente que le gusta verlos juntos si sería bastante curioso y sería dentro de lo que cabe oficial así que claro creo que estaría bien si o sea no claramente hay un potencial enorme y están juntando un equipo dentro del mismo comunicado de Sega Sega ponía que hay de doble está juntando un equipo de gente que es fan de Sonic bueno siempre dice lo mismo pero uno tiene la fe de que efectivamente sea así ya y sobre todo a mí yo espero de verdad porque yo en su momento intenté tratar de llevar el hilo con los cómics de Sonic pero además de que eran tantos tantos cómics muchos años tienen record guines el Sonic de H como el cómic basado en videojuego más largo de la historia además de eso la cantidad infernal de personajes que había era una cosa increíble y no era no era bueno el cómic de Archie para la gente que nunca lo había leído y aún cuando de repente para entender este diálogo tienes que leer el Sonic de Hedgehog 36 o Sonic de Hedgehog 238 no sé pero aún así era como porque te obligaba a volver atrás pero ese número a su vez tenía referencias a otro número anterior entonces la verdad cuando tú no conocías sobre los cómics y querías empezar a leerlos no podías porque no entendías nada nada o sea aún como cuando conocías a los personajes del juego y más o menos conocías a los creados en los cómics no entendías nada entonces de verdad no era bueno no era bueno para el lector que no que quería leer los cómics pero que no los conocía básicamente para solucionar este problema los cómics generales llámese Marvel DC generalmente hacen reboots de sus historias para crear nuevos arcos argumentales para invitar a los nuevos fans y los cómics de Sonic trataron de hacerlo pero tampoco fue muy bueno porque el reboot que hicieron cuando Eggman se supone que aprieta un botón y rebotea el mundo tampoco fue tan reboot porque dentro del reboot Sonic T.S. y lo más están en Sonic 1 pero igual conocen a Sally igual conocen a Rotor entonces claro sigue siendo básicamente lo mismo lo mismo y claro a pesar de que te presentan a los personajes de un principio no son los personajes de los juegos no son los personajes de los juegos Sonic sigue teniendo esta onda romántica con Sally cuando todos sabemos que el tema va más con Amy sobre todo en los juegos que han salido ahora después de que Yujinaka se fue recordemos que Yujinaka es el principal obstáculo para que hubiera algo más allá entre Sonic Game y a él le encantaba ver ahí mi perfil en Sonic pero nada más entonces la presencia de Sally igual como que no dejaba que esto ocurriera y eso frustraba a muchos fans de los juegos también que querían ver algo así pero al final entonces al final les diera como lo mismo ¿no? y yo creo que Sega dijo ya se aburre de esto y justamente también como lo que dice Ashley el tema de Ken Penderson que la gente que sigue nosotros no le hemos cubierto mucho algún artículo habrá en la página sobre el tema pero la gente que sigue la teleserie y el drama de Ken Penderson es de verdad algo a ver todos o sea no guaja terrible ¿no sé su opinión chicos de todo esto que pasó con los movies de Ashley? es lo mejor que podía pasar ahora mismo desde luego después de todos los problemas yo de hecho a mí lo que más me llevo de este asunto es ese cartel que alguien pegó en el stand de I2W ahí en la Comic Con que básicamente era una foto de Ken Penderson diciendo no le de trabajo a este tipo pero ese era fake ¿no? después vi por ahí si ese era fake ese era fake si pero la idea no deja de ser interesante digamos resumen toda la problemática que hubo si claro pero para la gente que no entiende ¿quién es Ken Penderson? ¿quién se atreve a hacer un resumen de Ken Penderson? para la gente que no sabe de quién estamos hablando Ken Penderson era un tipo que trabajaba en Archie que estuvo escribiendo e incluso dibujando durante bastante tiempo los cómics y creó básicamente una sustrama y una familia enorme para Anakin que es súper enrevesada pero que un tiempo después se fue de Archie y denunció a Archie y a Sega porque esos personajes que él había creado se los quería quedar para él en posesión cuando se supone que todos los personajes que se creen para la licencia de Soren Archie son propiedad de Sega y de Archie no pueden ser nunca propiedad de los propios escritores ni siquiera de Archie de Sega se supone que todo eso es de Sega sí entonces pues después de un montón de demandas y de juicios y tal ganó el juicio se llevó a sus personajes y eso forzó a que rebotearan el cómic pero mal porque es que el tipo incluso quería quedarse con el propio Nackers así que no además sus historias son muy en plan telenovelas muy rocambolescas que si el hijo la hija de Nackers el padre el tío muchos romanticismos y muchas cosas que no encajan realmente con el Kano y luego ha hecho su propio cómic con estos personajes que según dice no son equisnas pero son equisnas y es horrible simplemente además se ha dibujado muy muy mal sí yo yo diría que hay que ir o sea que hay alguien que busque el último cómic que vende que vaya con cuidado las crónicas de Juli Juli el interés amoroso de nada más nada terrible y eso no lo veo porque bueno ustedes dirán pero eso no afecta a los juegos sí se afecta a los juegos porque la gran razón de la demanda tenía un Pender no fue tanto con H o sea fue con H claramente pero la gran razón por la que Pender vivió ser la demanda fue por las similitudes al cómic y a Sonic que tenía Sonic Chronicles porque recordemos que Sonic Chronicles no usaba directamente bueno que usaba elementos directamente de los cómics y de la serie de televisión con los SWATBOTS porque los SWATBOTS los mismos SWATBOTS que aparecieron en Sonic Sat AM o Sonic dije yo como se llama la serie en realidad y en los cómics de H lo mismo aparecía en Sonic Chronicles y el tipo dijo mira acá están usando SWATBOTS acá están usando algo una historia media rara con los Equin como que esto me huele familiar voy a aprovechar esta oportunidad y los voy a demandar y no solamente demandó a H sino que también demandó a Sega y ahí es donde Sega levantó la ceja y dijo oye este señor por qué está demandando y H dijo no es que mira pasó esto y después más encima cuando en el juicio él gana el juicio y se lleva a sus personajes ahí es donde Sega no va a reclamar a Game Penders va a reclamarle a Archie y dice oye tú me dijiste que todos los personajes que se quedaran eran míos que estaba pasando y ahí ya como que se armó una bola de nieve gigante entre Archie y Sega y yo por lo menos yo ya ya se veía bien Sega ha tenido mucha paciencia con Archie y con todo esto durante años y hombre es una pena que decen de hacerlo pero vamos a ver que sale ahora nuevo a lo mejor sale algo mejor no sería yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí pero claro exacto lo otro pero yo creo que yo creo que sí va a salir algo mejor pero el tema es que igual a mí me da pena por la gente que quedó con la historia sobre todo sobre todo que había un arco ilustrado por Tyson Hills la persona que está haciendo los filmes animados de Sonic Mania y quedó ahí a la mitad nadie sabe cómo va a terminar es bastante bueno el de Sonic Mega Drive los dos bueno son tres el tercero ha quedado cancelado pero los dos que hay son muy buenos realmente buenos y es una pena que quede inconcluso pero bueno tampoco se pierde del todo los penas lo mismo lo pueden recuperar Tyson Hill en IDV y hacer algo similar aunque él no sea lo mismo por supuesto claro y aparte como los juegos son de SEGA pueden hacer algo similar sí sí absolutamente ojalá recuperen a Tyson Hill de verdad sería una gran adición a a los cómics con ese estilo con ese estilo especial feliz y sí bueno no sé déjenos su comentario a la gente si quieren que algún día dediquemos un podcast o una parte más importante de podcast a lo que son los cómics de H porque de verdad es un mundo aparte es un mundo aparte es un mundo que prácticamente como por ley todo tenía que tener una explicación lógica aunque no fuera tan lógica pero todo tenía que tener una explicación imagínense si todo tuviera que tener una explicación en el mundo de eso incluso incluso llega tanto al extremo tanto al extremo que hay una explicación a nivel argumental del por qué a Sonic le cambian los ojos de color del por qué le cambia el cuerpo y hay una explicación también a nivel argumental del por qué el cambio de diseño de Eggman que de hecho se supone que el Eggman que está ahora y que conocemos todos no es el Doctor Robot sino que es un Eggman que vino de otra dimensión y que era un robot sí es una locura es una locura eso es una locura de los Comidachi no hace el mundo mal así que vean nuestros comentarios si les interesa si no pues no entenderemos pero de verdad eso también creo que había que comentarlo porque ahí eso de que de repente de la nada apareció IDW como partner no ahí se estaba cocinando algo desde hace tiempo con Sega y esto pero bueno bueno por los que seguían los Comidachi pero bueno estas cosas pueden pasar yo también tengo fe en que a partir de un excelente Comidachi yo creo que podamos empezar a seguir porque ya va a empezar dentro de todo lo bueno bueno yo creo que ya hemos llegado al final de esta hora de reviso del día de hoy hemos aprovechado de poder más o menos al día con lo más importante que ha ocurrido de todas maneras si quieren estar al día con las noticias pueden visitar siempre recuerden www.sonicparadies.net nuestro sitio web las noticias en el sitio número uno de Sonic en Español y también pueden seguirnos en nuestro Twitter y en nuestro Facebook donde de repente cosillas que necesitan informarse más rápidamente las publicamos ahí primero y después se van a el portal así que síganos en todas las redes sociales del sitio algo más que agregar chicos para terminar este podcast el día de hoy hombre yo diría que ahora hablando de los comis es una oportunidad de oro primero para hablar más a fondo de los comis aquí en Sonic Parade que la verdad es que a Chi nunca le prestamos demasiado atención no publicábamos noticias sobre ello y nada de eso la gente tampoco nunca lo reclamó la gente tampoco nunca lo reclamó también es verdad pero como es algo tan digamos dispar y complejo pues nunca lo seguimos demasiado ahora tenemos una buena oportunidad para empezar a tratarlo desde cero por así decirlo claro y bueno y a ver si eso también significa que se publiquen más países porque hay que decir que IDV tiene licencias en muchos de sus licencias se suelen vender en otros países aquí en España por ejemplo su línea de cazafantasmas se vende se vende la de My Leader Pony se venden también las de Tortugas Ninja así que es una posibilidad grande que esta pueda llegar también ojalá así que a ver veremos a ver qué pasa y en otros países del mundo pues lo mismo a ver si hay suerte y también llegan claro 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 es la idea ojalá puedan llegar también a otros países ojalá no llegue a nosotros producir en español si no bueno tendremos como leerlo en inglés o no por seguro como hasta ahora básicamente claro exacto exactamente siempre nos quedará el portal claro exactamente siempre nos quedarán las copias de respaldo a las que poder tendrá acceso muy bien amigos esto ha sido el final de la hora del erizo gracias a todos por escucharnos una semana más muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti Jack muchas gracias Rackard por estar con nosotros hoy gracias a ti a todos los que nos han escuchado yo siempre encantado muchas gracias Neil Mugen por estar con nosotros hoy y nos veremos hasta la próxima que ojalá sea más temprana del lado vital sí sí ojalá ojalá tenemos que ponernos de acuerdo ojalá seamos regulares pero bueno amigos eso ha sido un nuevo episodio de la hora del erizo que estén bien nos escuchamos pronto chau